VENIMOS A CONOCER MÁS DE CAPITALIZARME.COM VAMOS A CONVERSAR CON FRANCISCO AQUERMAN Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola Adelén, ¿y tú? Bien, gracias Tanto tiempo Sí, pues ¿cómo ya estabas? Te invito por acá a que conozcas un poco más la oficina Vamos a ver Francisco, gracias por recibirnos en la oficina Veo que estabas haciendo unas clases ahí de educación financiera, ¿no? Es algo que me gusta, me apasiona estar ahí haciendo videos, tips y cosas Son muchos millones los que hay en esa pizarra Oye, cuento un poquito a qué se dedican en Capitalizarme Capitalizarme.com es un marketplace inmobiliario que básicamente conecta a inversionistas o potenciales inversionistas Con oportunidades de inversión, en nuestro caso principalmente departamentos de inversión inmobiliaria De renta residencial básicamente, estos que se arriendan a largo plazo Que ha sido un boom a propósito de la pandemia, a propósito de los retiros del 10% Al parecer, ha habido gente que ha decidido pasarse a esta línea de inversión, ¿no es cierto? Que al parecer genera un poquito más de seguridad en las personas, ¿no? Efectivamente, mira, nosotros llevamos 7 años Hemos ido en constante crecimiento Pero a partir del año pasado nos pegamos un crecimiento más exponencial Y eso básicamente porque a pesar de esta crisis, tanto social como el COVID Uno podría haber pensado, oye, quizás ahora van a bajar Pero los bienes raíces de renta residencial se mantuvieron muy sólidos Claro, oye, cuéntame una cosa, ¿hace cuánto tiempo nace Capitalista en el mundo? 7 años, hace 7 años estamos operando en este concepto de marketplace inmobiliario Perfecto, ¿y cómo funciona, o cómo se les ocurrió la idea de este marketplace inmobiliario para inversionistas y el bien raíz? Porque en su momento, hace 7 años atrás, no estaban tan de moda como ahora los marketplaces No, no estaban tan de moda, ahí mi socio Gabriel Cid, él tuvo esta idea visionaria que fue bastante simple, en verdad Lo único que dijo es, existe la inversión inmobiliaria La están haciendo, pero normalmente son amigos de amigos Era como que la inversión inmobiliaria era de unos pocos Y él dijo, ¿cómo democratizo esto? Ya sé, llevo a la web la inversión inmobiliaria, nada más que eso Y ahí comenzaron a aparecer una multitud de brokers, una multitud de empresas Que es muy bueno porque habla de un mercado que crece y que hay espacio para muchos Y tú hablaste del lenguaje, y eso se liga también a la falta de educación financiera O sea, también acercar la terminología, yo creo que eso genera también un cambio de percepción Por parte de la persona que quiere invertir, por ejemplo Sí, totalmente, porque pienso que los bienes raíces normalmente Lo que uno pensaba antiguamente era que uno tenía que tener mucho capital Para invertir en un bien raíz Entonces era de pocos, era de personas que tenían esos ahorros Y nosotros dijimos, no, uno con una capacidad de ahorro mensual Y con un poquito de educación financiera sobre conocer tu capacidad de crédito Ya puedes tomar un crédito hipotecario Más unas cuotas del pie mensual Y puedes adquirir tu primera propiedad Francisco, y sé que hicieron una alianza hace muy poquito con el Banco BSI ¿En qué consiste eso? Sí, esa alianza ha sido muy exitosa y muy entretenida Básicamente el banco lo que hace es a su clientela Que ya está preaprobada o aprobada con crédito hipotecario Se le envían ofertas y oportunidades de inversión de entrega inmediata Que tenemos en alianza, en el fondo, con los proyectos que nosotros tenemos Entonces, de una selección de los 50 proyectos que manejamos Elegimos uno que sea como el idóneo para toda esta cartera de personas Que estén justo en el momento preciso para tomar la oportunidad Te quiero agradecer por esta conversación Capitalizarme.com Exactamente, Capitalizarme.com Todos sean bienvenidos Capitalizarme.com Gracias.